Bueno chicos, está bueno el calor, oigan, está chido el calorcito allá afuera, pues ya me bañé chido Juan, entonces vamos a seguir rompeando. Vamos acomodando las cosas, para que queden chido, y ahorita que nos vayamos, ya vayamos tranquilos, pues sí, ya urgía un baño, y ya estamos listos. Vámonos Recio, a ver si, si no se le ocurre venir un coleguita, pero me está viendo que me estoy echando de Reverse Ux, Ahí está libre. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, está bonito ese monumento, no lo había visto hasta ahorita, que le puse tensión, es el reloj del sol. Vamos a ver ahorita, que salgamos a la pista, para distinguirlo mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si lo ven el reloj. Me dio el coleguita, ahí el coleguita, y me quicheo madre. A la regadera, a la cuesta se llama No habían puesto bollas, apenas la pusieron, no había bollas Iba a pasar recio, ya no paso la quintilla a mi grupo Muy buenas tardes, apreciable grupo Con la novedad de que siendo las 2.27 en RT Centinela Un solo camión, un solo camión, solito Un solo camión, un solo camión Un solo camión Pues ya vamos a ver si le podemos dar hasta... A ver, si le damos a Caborca Estaríamos llegando a esta velocidad A las 8 de la noche Buena hora para dormir Si le damos a Santana A las 9 y media de la noche Una Santana Si le damos a Caborca Hasta ahí Buris Estaríamos llegando a las 10 A las 10 y media de la noche Bueno, pues vamos a darle hasta ahí Buris Vamos yendo a 99 kilómetros por hora Yo creo que está bien esta velocidad La 29, 100, 99, 100 La 30, 100, 99, 150, 99, 100 y 2000 sin violan probabilities No si le damos a la época También puto las proszę bueno siempre y cuando no me toque rojo en San Ementerio ahí en la aduana porque si me toca rojo son de hora a dos horas y media pero vamos a ver y ¡Suscríbete! 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 Al puro torque la máquina Silenciosa ¡Suscríbete! 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 o 1.1.2 en la última , 1.300 rev. que es donde entra al estado de torque el motor si lo traes arriba del 1.350 1.400 volvio porque estas consumiendo diésel en exceso y no estas al torque y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno el calore. Gracias.